Estamos de vuelta aquí en TurboFoston, yo soy Chad, y rayos vengo todo encabronadisimo porque se llevaron a mi morre, ven y los saludé, ah demonios, voy a enfrentarme aquí a toda esta bandita en la planta de energía, donde ah demonios la historia está poniendo chida esto ya estamos en el conflicto, vaya, en donde tengo que pensar si sigo por el lado del que estaba o me voy por el de Crow, o si que tranza, no sé, venga, venga, caíse, mira, ya hasta cambió mi actitud que me estoy todo encabronado con la vida, ya nada de que wey, te metiste en serios problemas nada de que, carnal, esto está, ay, espérense, espérense, oh no la agarra contra lona, me la picaste, carnal, ah, eres Don Conter, tú también, ¿verdad? a ver, ven acá, ven acá, ay, esa nave la esperaba, ah, maldito seas, maldito seas, te falta una aflojadita, mi amigo, una aflojadita, no, 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 ah, rayos, si yo ya iba corriendo, bueno, eso decía el botón, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, me caíste, mi trampa, ya te puedes, que te puedes quedar ahí, sí, me ha contido, mi amigo, tan gordoso, mucho gordo, mucho gordo, ahora sí, ven, unos bichos rayitas a la cara, no te hace, no te hace nada mal, otras, cómo no, ay, ochi, contigo, no puedes aguantar un ratito, ven, 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 no, 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 nada, nada, mi amigo, ya me lo sé, me aprendí todos tus movimientos, y ahora estoy más encabronado que nunca, chica, que se llevaron a mi chica, tanto que ni siquiera me cambié ni nada, eh, ay, güey, lo mandé chingoso, madre, venga, 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 otra vez, otra vez, cómo no, cómo no, y a ver qué sale, ¡Bum! Este güey se nos va, este güey se nos va, ¡Oh! ¡Se fue! Que alguien le revise la espaldita, porque este no vuelve a caminar, mira nada más, de verdad estoy encabronado, quién sabe si había puerta ahí, pero ya me salí, había un hoyo, yo creo, ¿cómo cambió mi personaje este? De hecho, sí lo dejaron bastante traumado, ahorita tiene odio por la vida, odio por todo, si se le pasa a un sujeto enfrente de él, lo mata, eh, lo mata, vamos a ver cómo está esta onda, y... ¡Uff! El desenlace se viene, lo puedo, lo puedo leer, señores, antes que nada, vamos a cambiarnos. ¡Listo! Regresamos ya con un look nuevo, ya verán, mira nada más, ya soy Darks, ya nada me alegra, ya todo es horrible, voy a golpear a todos los que me pongan encima. ¡Ay, carnal! Ustedes son basura para mí, soy Darks, ya no soy el señor del fútbol, ahora soy Darks, soy amigo, este es el primero que te rompo tu cara desde el juego, contigo es con el que... entreno, mi amigo, así que ¿cómo me entreno a cerrarte aquí, eh? Soy Super Darks, amigos, eh, soy como Peter Parker en el Spider-Man 3. Ya no me importa la vida, necesito a mi chica de vuelta, y todos los demás son obstáculos, son estorbos, nos vamos rápido de aquí, mi amigo. ¡Vámonos! ¡Cómo no! Me meto mi combo, mira nada más. Soy un bad ass, mis amigos, soy un bad ass. Aquí no hay tiempo de ser, de ser suavecito, de andar ahí, diciendo frases de que, hey, si ya que estás por ahí abajo, limpia mis botas o algo así. Aquí es el chiste, es romper caras y que nos regresa nuestra chicoelona, eh. Vamos a terminar este, esta locación, que es la de fuente, la fuente, la planta de energía, con el buen Freeway como jefazo. Como les digo, se acabó la diversión, ya solamente es repartir golpes. La verdad me da triste saberlo así, eh. A mí me gusta ver que está así un poquito deprimido, un poquito afectado por las acciones de Kroy y sus situaciones. Pero bueno, así es la vida, eh. Si te dedicas a los golpes, vas a salir herido, mi amigo. Este carnal, su barbita, está chida. ¡Ah! ¿Cómo? A ustedes les encanta pintarme tranquilo, pero tu madre, eh. Que me vas a salvar y ya va, listo. ¡Sax! 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 ¡Vámonos! ¡Ah! Pensé que le iba a hacer un pedigree. Levántate, levántate, mi amigo. ¡Tenquilo! ¿Qué me quieres? ¡Qué madre, eh! ¡Eh! Yo soy intocable en estos momentos. ¡Intocable, mi amigo! Tienes que respetar eso. ¿Qué han hecho con mi chicoelona? Espero que esté bien, porque si no va a haber graves problemas. Y tú estás actuando con una barrera. ¿Por qué se va a morir ahí? ¡Oh! Con ayuda del público. Con ayuda del público nos vamos de aquí. Nos vamos de esta locación triunfante. Ni una gota de sangre me sacaron, ni un raspón. ¡Ay! Me tropecé un par de veces, pero nada más. Todo tranquilo. Que nuestro objetivo en este momento es regresar con nuestra chica. Que todo esté bien, todo tranquilo. Pero, ahorita en el mapa abrieron un buen, pero... Bueno, no un buen, pero varias locaciones que... ¡Uf! Supongo que tengo que atravesar para... Es como... ¡Ah! ¡Nori! Mira, tenemos a Nori de este lado. Tenemos de este lado a... Trick y Chunk en The Limit. Y de este lado tenemos al mismísimo Ghostface Killah. No sé contra quién iré, no sé contra quién. Pero vamos a empezar por acá. La neta, esto es rápido. Bueno, al menos la última vez ese buen trick si le digo en su mano. Ya hasta estoy del otro lado, ¿ya vieron? Y antes era como local, así como guapachoso. De que... ¿Qué onda? ¿Qué se va a armar, no? Y ahorita vengo así... Hasta cambié de pose, así como... ¿Qué onda? ¿Qué me ves? Ya aquí no hay diversión, amigo. Ya aquí solo son golpes y destrucción. Todo es tristeza, soledad y desolación. ¡DON! Déjense, déjense venir, DON. ¡Oh, hijo de tu madre! Como que sí, o sea, hasta eso... A ver, este... Mi actitud hacia la vida ahorita sin mi chica... Como que ha cambiado mucho hasta mis habilidades, ¿eh? Ya está, tengo más counters, más, este... Más energía o algo así, pero... Estoy jugando chido. ¡Bum, bum, 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 bum! Es decir, lo descubrí recientemente ese combito, ¿eh? Estuvo bueno, estuvo bueno. ¡Ay, güey! Pensé que había hecho un escasez aquí, güey. Vamos a darle sus... ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, por fin te salió, riquito! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí... Y ahora... ¡Cálmese! Le acomodamos un poquito lo que es la nuca. ¿Cómo se ve el mundo desde allá abajo? Debajo de mi bota, mi amigo. Ven aquí, ven aquí. Si no tengo esta cuartul... ¡Ah, no, mira! No te quedaste ahí, carajo. No te quedaste. Si te estoy diciendo que te quedes... Es porque te tienes. ¡Qué... ¡Joder! ¡Pero de tu madre! Les dije que esto era rápido, mis amigos. ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Se la caltea horrible! ¡Ah! ¡Demonios! Espérese, don. Espérese, aquí... Aquí nos llevamos relax, ¿eh? ¡Bum! ¡Se haga la gafa! ¡Venga, trick! ¡Bum! 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 ¡Vámonos! Lo que decía, ese combo es súper efectivo. Pero eso solo lo aprendí... Cuando... Aprendí, creo, artes marciales. No, kickboxing, kickboxing. Solo... No, es que hay especialidades para aprender. Cuando aprendí kickboxing fue cuando aprendí ese combo. Que hasta ahorita ha resultado como oro. Como oro molido entre mis puños para noquear gente. Porque antes sí me la veía muy pelada, ¿eh? Fuerzas tenía que aventarlo sobre las paredes para poder noquear, ¿no? Vamos a terminar este rapidísimo. Este y el otro y nos largamos de aquí. Porque después de esto... ¡Uf! Se viene ya la conclusión... De esto. Recuerdo que el final estaba chido. O la pelea final... Algo así estaba chida, pero... Como pueden ver, nos estamos acercando un poquito más. Pasito, pasito. Ah, mira, qué triste me veo. No me importa. Tranquilo, tranquilo, mi amigo. Mira, estás muy loco. Estás muy loco. Me aguantó un golpe completo, ¿eh? Sí tiene un buen de estamina. Estamina. Vamos, vamos. No. Ay, cabrón, esas pinches patadas. Eso, ahora sí no la aguantaste. Ay, 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 ay. Tranquilo. Eso me iba a entrar directo en la boca del estómago. Ay. ¿Qué se meten ustedes? Mucho viejo chismos. Vamos a verla acá. Ven acá. Ven acá, cabrón. Chíngale. No, no. Así, así, cabrón. ¡Bum! Pedigree con... Con receta espaldosa. ¡Siéntese ahí! ¡Siéntese ahí! Ven aquí, ven aquí. Chíngale. Como ustedes. ¡Bum, bum, bum! ¡Vámonos! ¡Uf! Acomodo de espalda. ¡Ah! Queda como... Mira como pescado. Así, blac, 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 blac. Sin espina dorsal. Bueno, si tienen, pero... No tabla. ¡Uf! Me cuesta verlo así, demonios. Me cuesta verlo así, todo apagadito. Necesitamos más poder. Nosotros somos bien guapachosos. Pero la situación no nos ayuda para nada. Ya vieron lo que está ocurriendo. Pero vamos a acabar con este lugar. Esta... Esta locación que es la que ya... Ya, 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 nos está pesando un poquito. Porque para la próxima nos vamos a rifar. Con tres... Ah, mira, ya me abrieron otra. ¡Ja, ja! Pues vamos a terminar esta. ¿Quién es? ¡Melfis Plik! Este, si más no recuerdo, es un güey de esos que te apaña todo el pinche tiempo. Tiene un estilacho, eso sí, ni cómo negarlo. Pero te agarra mucho. O sea, es de... De submisiones. Te hace llaves en todas las extremidades del cuerpo. Pero nosotros estamos entrenados para cualquier situación así. En el tiempo que estuvo ausente la serie, estuvimos entrenando contra todos. Con el mismísimo callo Sam. ¡Ay, cabrón! Este can... ¿Interrumpiste mi speech? Eso lo pagarás, amigo. Lo pagarás. Tranquilo, amigo. Tranquilo. ¿Tú qué piensas que somos, eh? ¿Amateurs? ¡No, mi amigo! No lo somos. Y... Te agradecería que no me tratases como uno. Ven aquí. ¡Ay! Tranquilo, tranquilo. Tú estás muy loco, eh. Estás muy loco. Ya vemos... ¡Ándala, osa! Tenemos que quitárselo. No puede hacerme un counter. No puede hacerme... No puede hacerme... ¡No puede hacerme un counter! ¡Levántate con un demonio! ¡Rayos! Y luego va de puerco, mira. ¡Ay, cabrón! Mucha cerveza para darlo aquí. Te digo que es señor counter. No era lo de las sumisiones, pero era don Tom. ¿Por qué sigo dormido, maldita sea? ¡Ah! Pensé que me lo iba a regresar, porque sí es todo muy tonto lo que hice. Mira, 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 mira. Ven aquí. Ven aquí, ya. ¡Chinga! ¿Por qué no te quedas ahí, carajo? Sí, acómodate. Tenemos las ideas, mamá. Vamos, 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 vamos. ¡Por qué de su madre! ¡Vas a ver! ¡Mira cómo me dejaste! Con todo sangrada la boca. ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mi amigo? ¿Dónde vas? ¿Tú qué crees que es esto? ¡No, hijo de tu madre! ¡Ah, pendejo! Le hubiera hecho el special, el special. Levántate, levántate, hijo. Levántate y anda. ¡Uf! Alcancé a hacerle alguno. Nada más moví la palanquita donde fuera y vámonos. Y pensé que esto se me escapaba del canal. Vamos a ver si me lo podemos repetir aquí mismo. Sí, cómodo. ¡Ya acabaste! ¡Maldita sea! ¡Uf! ¡Me hizo sangrar de mi naricita! ¡Maldita sea! Y hasta aquí el video de hoy, señores. Suscríbanse al canal. Si les gustaron estas luchas intensas, denle un tremendo like. Aquí lo tomaremos como un cumplido. Vaya. Comenten. Comenten alguna cosita ahí que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Compártanlo con la racita. O que eso nos ayudaría demasiado. ¡Nos vemos! ¡Bye!